y empezamos hoy vemos si me corro en el monaco no sé dónde carajo no le doy cabeza no sé por qué no me cambia estoy a punto de dejar de hacer en serio me están pegando mucho en serio estoy a punto, a punto, a punto de dejar de bajar gracias gracias muy bien abro esto y ponemos así ponemos así sin volumen bajamos un poquito esto y capital de cuba porque en cuba te mandan solo lo que es turístico la otra parte no te lo muestran bolo votas el responsable si vas para el lado donde están la otra parte de cuba como argentina argentina como a buenos aires como venía de turistas te muestran puerto madero palermo lugares chetos pero no no te llevan para el otro lado bolo típico así bolo uy mirá qué hermoso que es argentina bolo y vos decís es hermoso bonito y después te das cuenta que me gana de matar gente bolo bolo claro antes que empecemos el stream bueno antes que empiezo ya lo he empezado bolo voy a hablar algo serio de steam y del culio de masa del culio de mi ley y de la patricia bolo el estrés único que se nombra acá en el país déjenme que termine el compartido me falta acá acá no lo veo acá muy bien muy buenas a todos soy el payasito vamos un directo más para mi canal como le va gente todo bien todo tranquilo muy bien voy a pausar esto pero lo voy a dejar abierto al del juego para poder para poder ver lo que hago porque el teléfono lo tengo cargando y no pienso ver el directo mientras el teléfono yo con el teléfono manejo como se ve todo el directo luego pone deja la pantalla del payasito bueno vamos con la cosa como hoy me vieron en el estado que subí yo dejo de seguirlo a mi ley por si junto con patricia burley no me gusta la vieja todo bien a mi ya se mandó una cagada ahí mi ley porque le dijo que nunca se iba junta con la casta le decía casta junto por el cambio como el perónimo y como que fue a buscar votos a la casta yo agradezco todos los comentarios que pusieron que lo ayudemos yo voy a votar en blanco voy a avisar desde ahora desde ahora como 26 del día del 2023 que puede cambiar el voto puede cambiar no voy a mentir la otra parte del tema que también tengo que hablar es que hicieron un pingo sting se pagaba en peso en peso entre comillas porque la tarjeta cuando lo querías te lo ponía en dólares y te salía culiando directamente lo pagabas en dólares que si el juego estaba en 2.000 pesos y vos en dólares lo pagas 4.000 y algo casi 5.000 mangos por el impuesto que puso el gobierno y bueno los impuestos millones de impuestos más que hay que no sé de qué carajos son para ayudar a la gente que no lo necesita porque vos compras cosas de afuera del país pero hijo de puta si en el país no dejas entrar una empresa de videojuegos yo creo que no no creo que te lo pongan en peso porque no dejan entrar en un tienda de videojuegos pero bueno ya depende de ustedes tenemos hasta el 20 de noviembre para comprar en peso ahora se viene la venta de de Halloween así que si el que quiera aprovechar y hacer pingo la tarjeta así lo hace y el que no no ya saben que si el juego sale 100 pesos le va a salir 200 porque es pagas un juego y al otro le das al gobierno yo que te aprovecho el último momento que tenemos porque después en dólares ya sería el 100% de impuesto más no sé qué pijama porque la tarjeta te pone millones de impuestos más y cosas así así que bueno cada uno hace lo que quiere porque es su culo como dije siempre y nada boludo quería explicar eso porque revolucionó mi mi facebook y mi instagram con mensajes privados preguntándome de que porque votaba en blanco y yo si no iba a votar lo que se me da la gana depende tengo hay tiempo puedo cambiar de opinión como todo cambiar de opinión que voy a votar tal persona y lo voy a decir públicamente a quien voy a votar yo no tengo problema en decirlo ustedes me conocen que yo siempre soy franco a ustedes como ustedes fueron franco a mí pero yo de ahora en adelante no apoyo a ninguno de los dos porque no me gusta ninguno de los dos tampoco me gustaba la patricia bublin y los otros dos menos porque es que a la última hablo de Córdoba como si fuera no sé la capital es Córdoba ¿verdad? y bueno y la izquierda no nunca me gustó la izquierda tampoco la izquierda la izquierda pero bueno cada uno hace lo que quiera con su culo vayan sabiendo voten a lo que más les guste y esas cosas no no se dejen llevar por la gente y eso ¿tenía un agujero este pandalón y no? ah acá está y tenía un agujerito y yo recordaba eso me quedó rascar me quedó rascar y bueno me lo rascó así que era eso estos minutos que lo tomé lo tomé para explicarlo para que usted entienda de que no pienso seguir a ninguno de los dos yo me hago un paso de costado y ya me hicieron ya una me hizo pingol la moneda el otro junto con la vieja borracha y bueno mi familia es peronista normal mi familia es peronista podría decir que no yo estaba yo estaba por el lado de mi ley pero bueno mi ley se mandó esta cagada hay muchos que me dicen que lo siga apoyando y todo eso pero no quiero una alemana niña nazi con la con la bully porque va a ser una alemania nazi de cara a China con el otro con el otro el otro bando va a ser un 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 México lleno de narco que es la misma mierda pero bueno cada uno hace lo que quiera así que bueno sigamos con la partida de ayer que ayer perdí el clásico y él tenía una gana de golpear la mesa esta que hermosa de madre que me hizo mi viejo para que se manque la el teclado la pantalla y todo y la primera vez que me atuve tanto tanto de golpeado porque era una de las cuatro de la mañana no podía gritar así que ustedes me vieron que ni grité casi otra que no tenía ganas de reventarme la mano me iba a ser choto la mano reventando a piño estaba re caliente porque ganando 2 a 0 y que me clave en 3 goles en el segundo tiempo no en el primero me iba no 2 a 1 y terminé el primer tiempo niente me clave a los 75 y después a los 58 boludo los goles choto me han hecho porque eran goles choto el tercer gol es para hacerlo caga el arquero no sé por qué que se han puesto darle pase al arquero yo no me acuerdo que haya puesto capaz que si lo puse creo yo que no lo puse además voy a revisar la táctica yo creo que no le puse salir jugando desde la defensa si eso es normal yo no me acuerdo que haya puesto y encima tengo la opción de que no le den pase al arquero boludo creo que tengo la opción boludo no miren no la tengo puesta pero esto tendrá que estar puesta porque siempre evito que den pase en corto al portero claro que no la haya tenido ficheada pero bueno bueno salir perdiendo el plástico estoy ahí nomás que me distinto del equipo tengo dos de resumen la única forma que me salve de que no me corran que termine cuarto clasifico en cuarto lugar el cuarto lugar creo que va a luchar desde lo de la segunda ronda de la Champions ahí ya me voy a enfrentar con el Arsenal no creo pero si me enfrenta con el Newcastle puedo enfrentarme con el Bayern o una unión de Berlín uno de esos boludo cualquiera de esos me puedo me puedo enfrentar estoy en cuarto de final de la Copa eso también me puede salvar para que no me corran obviamente pero bueno mi amigo mexicano que me está chamoyando también que me vaya a México a toda costa me está chamoyando me está diciendo que me vaya y no o me voy a vivir juntos pero bueno estoy viendo viendo y bueno le metemos caña a ver qué dicen si me corran o no porque como perdí el clásico por segunda vez me hicieron el amor eh sí me disculpo con la afición como dije por perder el clásico porque ya me pidieron que esté más arriba de que el Nice miren últimamente no ha sido fácil morir las cosas bueno por lo menos los jugadores me lo toman bien la directiva la cara deja que ya se lesiona por cualquier cosa yo de Dejea ya no digo nada yo te juro que de Dejea ya no digo nada el partido que juega se lesiona tengo una suerte yo no tengo un manaje yo no tengo ah pide un segundo manaje que tecnología nunca le di bola a la cuestión eso de que me quieren mandar cosas para Japón juego bien el hijo de puta pero para mí estás jugando para el culo yo lo presto todo al jugador para que vaya a jugar con su selección pero culiao juegues bien para mí no solo para tu país Gonzalo Gutiérrez el maestro que no quiero no quiso venir porque me cobró un huevo en la mitad del otro y el tucumano culiao este yo soy tucumano también pero es un hijo de mil puta boludo no pude cobrar tan caro boludo por traerlo boludo en el sentido ya los putos me cobraban un millón yo de un millón pero el jugador me pedía un contrato de 52 no de 72 mil 72 mil pesos argentinos boludo se zarpó todo bien boludo quiero un nuevo contrato boludo no son malos pero no te quiero obtener otro año bueno vamos a ver mi contrato de turno refleja como buen jugador disculpame esto va a ser contratual ahora mira entrar a negociar voy a ganar 70 ahí no pasa y ahí no pasa boludo creo que ya no puedo traer ningún jugador voy a hacer el mercado de en serio tengo 13 millones para lo único malo que no de esto no tengo sueldo boludo pero tengo una gana de traerlo a el sorteo y no hace un sorteo el sorteo bueno vamos con el sorteo chicos vamos a ver quién lo tocan hasta el final parís mónaco y el otro será rod 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 o lite boludo listo el segundo parís saint germe o nisse renes y parís saint germe con no sé con el otro equipo así que bueno esa es la semifinal todo el puto día chorando esa chanita pobrecita boludo es como que el edificio se acopla con otro edificio y se puso todo el puto de los votos la chanita para que no la han cagado parece que sale al balcón boludo mal boludo mal 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 como salve menos que salga grita uno de ahí hijo de puta deja de hacerla llorar la pendeja muy malo chanita chanita que estaba por hacer ah japón bolado es un correo el director técnico estaba perdiendo un cuarto de final de la copa asia latar china y latiyankan la cita dulciaria australia y latina a e u a o eliminato árabe listo al piso lo hago más fácil Europa no recordar japón indonesia vienen mandor los demás quedaron afuera en segunda ronda eliminato árabe siria japón catar árabe sobrita islam colera del sur y australia latina cuarto de final siria catar australia y colera del sur mira japón se va a jugar a la siria arabia saudita y la final se fue y arabia saudita mira un equipo que juega en africa salió rompiendo la copa si un equipo que juega la no juega ahora si te hablo cagada estás jugando la en asia va a ser maldísimo boludo pensá que pensá que era africano ahora solito boludo mañana mañana todos los días quisieron atentar al payasito por decir que era africano lo típica boludo super cómico boludo 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 pastor boludo ahora no sé dónde ponerlo al chanito a esto boludo yo lo traje porque estaba de lleno pastores boludo me falta de borcharme de éste Sácamelo de encima, eh Y el roso me está tentando también De correr para el pingo, boludo Pero... A este también me lo quiero sacar A este también me lo quiero sacar A este también me lo quiero sacar de encima, boludo Bueno, yo a los jugadores lo puse y el partido pasa Así que por eso deben estar muy calientes conmigo Bueno, el PSG ya salió campeón de la liga, boludo Tranquilamente salió campeón de la liga Y hoy está hablando con uno de los moderadores Juancito, boludo, me dijo que él Que le campaña en su partida, boludo En su partida de campana es goleador, no Goleador, boludo Y en mi partida como que Me tapa el culo, boludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!